Vamos a explicar cómo se usa la máscara de gas para fumar mota, para la hierba del rey, ¿verdad? La que nos dejó un besito para que nosotros la disfrutáramos, para curarnos. Básicamente esta es la máscara. Esa, no es plástico, es rubber, es más suave. Y esta es acrílico. Cuando viene en el paquete o como te la mandan, viene en dos partes. Lo único que hace es ponerla así y ya queda un poco apretada. A veces que queda frotita, nomás le ponen más cinta de eléctrica y ya queda bien tapadita. No está hecha para que pongan agua aquí. Mucha gente le pone agua aquí como si fuera una pipa de agua, una water bomb que le llaman. Esta no es una water bomb, esta es una máscara de gas, gas mask. Si le pones agua, está muy pesada para tu cara, para tu cabeza y para la máscara, entonces cae. Son quejas que la gente...